Fainaba a Dios, no descansaba Creando estaba el primer día La nada por nacer estaba Y amanecer y noche había Y ya te quería, y ya te quería Y ya te quería Al río le faltaba el agua Al mar el agua y las orillas El sol apenas calentaba Las aves ni volar sabía Y ya te quería Y ya te quería Y ya te quería Y ya te quería Te soñaba, te sabía Te buscaba, te adoraba Y por tu amor ya me moría Y ya te llamaba Sin palabras que no había Te buscaba, te adoraba Y en mi alma te sentía Y ya te quería Yo ya te quería Y 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 ya te quería Las reglas del amor faltaban Ni un beso en una bocardía Apenas la canción del agua Y ya me loulkaba Y ya te quería Y ya te quería Te soñaba, te sabía Te buscaba, te adoraba Y por tu amor ya me moría Y ya te llamaba sin palabras que no había Te buscaba, te adoraba Y en mi alma te sentía Y ya te quería Y ya te quería Y ya te quería Y ya te quería Y ya te quería